Apiando repollo y apiando carga. Entonces, ellos estaban reunidos, mentando al papá de él. No porque cabaré, porque a él le dicen cabaré. No porque cabaré, qué sé yo qué. Y entonces se apió del camión y le dijo qué pasó con su papá. Entonces de una vez ellos se fueron a discusiones, porque ellos se la dan de guapa ahí en el mercado. ¿A él y el policía municipal se fueron a discusiones? Sí, se fueron a discusiones porque nada más él le preguntó qué le pasaba con su papá. Y de una vez ellos se fueron a discusiones. No es posible que alguien que esté para garantizar el bienestar de la sociedad esté tirando tiro alegremente. Cuando mínimo un policía debe estar entrenado para que si hay una situación que se pueda salir de las manos la pueda solucionar sin usar su alma de reglamento. Yo no soy militar, pero las almas de reglamento se usan solamente cuando su vida está puesta en peligro. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. He le, bótalo aquí, bótalo aquí. Bótalo aquí. Gracias. Gracias.